Hola, 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 buenas noches. Gracias. Hola, hola, buenas noches. Estamos probando sonido. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Podemos confirmar el sonido, por favor? Sí, escúchame. Ok, mucho gusto, merci, buenas noches. Buenas noches, Rick. A la orden. Ok. Buenas noches, Cintia, un gusto, bienvenida. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida, mucho gusto. Gracias. Por ahí me aparece Tatiana Michelle. Estamos activadas. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Saludos, César. Hola, buenas noches. Mucho gusto, bienvenida. Gracias. Me aparece también Marvin Rudi. Buenas noches, licenciado. Ya listo, buenas noches. Ok. Henry, ¿ya está activo? Buenas noches, licenciado. Ya estoy por aquí. Excelente, bienvenido. Ok, ¿qué más tenemos? Roberto, ¿qué tal? Bien. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Presente. Un gusto saludarle, bienvenida. Gracias. Hola, Erlinda, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Por acá, saludándole, bienvenida. Gracias, gracias. Tengo a... Chaterin Marisol, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Todo bien? ¿Ya ready? ¿Cómo está en camino, Marisol? Ahorita, este, tuve que venir rápido al súper, pero ahorita me dirijo a mi casa. Va, tranquila. Ok. Muchas gracias. A la orden. Está conectando... el compañero, si no me equivoco. Jorge, no sé si ya logró entrar. ¿Cómo está en camino? Jorge Armando Solórzano. Hola, buenas noches. Jorge. Bueno, me parece que está por ahí. Voy a ver el chat. Tal vez, quizás, escribieron por acá. A Marvin. Ok, va. Ya ha copiado. Le voy a poner un chiquecito a Marvin acá. Es que no puedo activar la cámara, solo escuchar. Copiado. Y está Estefany. Hola, ¿qué tal? Estefany, Katia, Estefany. Buenas noches. Sí, aquí estamos. Excelente, bienvenida. Y también Katia Saray, perdona que no le había. Buenas noches. Buenas noches. Ok, ya sienten ya que una sesión mágica. Van a culminar su capacitación de marketing digital. Ok. El curso que ha estado interesante. Bienvenida. Katia Saray. Muy bien, creo que ya están la mayoría. Solo, no sé si me escribe algún mensaje. Jorge Armando. O si tiene algún inconveniente, si puede escribir al chat de aquí de Zoom. O algún mensaje. Ahorita sí lo tengo por acá en la mano del teléfono. Podemos verificar. ¿Quiénes sean? Ok. No sé si Fernando escribió en el chat de WhatsApp, pero no se ha conectado. Vamos a estar pendientes si se conecta otro momento. ¿Ok? Y Jorge. Lía, perdón. Lía, Lía, Lía. Bienvenida. Aquí presenta, Lía. Ok, activada. Excelente. Sí. Muy bien. Ok, Diego no está. Espero que estemos pendientes ahí. Diego. Eunice también está pendiente. Bueno, Fernando está a punto de conectarse. Creo que solo que con Jorge tengo la duda que sí me aparece al menos la imagen de él ahí, pero no sé si puede escribir en el chat de WhatsApp o en el chat acá de Zoom. Tengo dos mensajes. ¿Cuál es el link que acabo de escribirle yo? Permítame. Vamos a ver. Ok, me imagino que estará en un lugar ahí que no le pega muy bien la señal. Ok, está bien. Va a quedar la clase lavada, pero sí le pediría que si ya se reportó que no va a poder activar la cámara. A ver, solo me confirma ahí en el chat y pues terminamos de pasar la asistencia. Ya estoy colocando. Ok, y solo faltaría a Cris y a Lorena. Lisette Maribel. Buenas noches, Lita. Aquí estoy. Soy Cris y acá. Ok, gracias. La voy a anotar acá, Cris. Voy a poner un súper chequecito. Ok, a la orden. Bueno, Patricia Loburdes, todavía no se ha conectado. Pedro, vi que sí se estaba queriendo conectar. No sé si logró. Sí, sí, ya estoy conectado. Ah, perdón. A la orden. Buenas noches. Veo que ya está ya Nuzeli también. Ok. Sí, ¿me confirma o no puede activar el micrófono ya Nuzeli? Ok, y por último, Estefan y Larisa. Y creo que ya estamos. Buenas noches, Lita. Todo azul. Ya está pendiente que le diga eso a la frase de Larisa. Sí, azul como el cielo. Excelente. Muy bien. Sin más preámbulo, decirles de que hemos llegado a la penúltima sesión de lo que es este curso de marketing digital, aclarando que se hace, pues, de mi parte o he hecho de mi parte el mejor esfuerzo de tener un extracto general y sustancioso de lo que es el marketing digital, ¿verdad? Es como hacer un repaso de un libro de mil páginas, ¿verdad? Y hacerlo, no sé, en un par de horas, creo que más o menos por ahí vamos. Pero espero que lo que es el esqueleto, por así decirlo, la estructura de lo que abarca el marketing digital, quede por lo menos ese panorama. Y esperaría que no se me queden quizás con muchas dudas, ¿verdad? Acerca de cómo va el ABC de lo que es el marketing. Por cierto, yo aproveché de quizás algunos que no están directamente como mercadólogos. Algunos tienen la ventaja que durante toda la carrera, en cinco años, van a estar hablando de las 4P, de segmentación. Van a hablar de un montón de términos que quizás para otras personas que están en el día a día empírico, de repente no van a conectar. Sin embargo, nosotros que estamos en el mundo del marketing, sí vamos a estar un poco más aventajados y más empapados. Y obviamente, pues, van habiendo nuevas tendencias, van existiendo nuevos cambios, ¿ok? Pero en síntesis, pues, les muestro acá la presentación. Este día les mandé tres de una vez, las 13, las 14 y las 15. Sí, está ahí en el WhatsApp, ¿verdad? Me confirman que al menos sí me dio aquí, que sí las había cargado. Solo falta que algunos de ustedes, pues, las descarguen. Las pueden ver en el teléfono. Si gustan, pues, pueden, los que están en el teléfono, obviamente, no pueden. Quizás, a menos que minimicen la ventana, algunos sí pueden, algunos pueden hacer que no desde el teléfono. O después le echan un vistazo. Pues, este día estamos iniciando lo que es la sesión número 3 de la semana 4. 28.09, sesión número 15. Ya prácticamente lo último de lo que es el marketing digital. ¿De dónde arrancamos? Pues, prácticamente nosotros, de la introducción al marketing digital, todas las terminologías, cuáles son las redes por excelencia, cuáles son las herramientas, estrategias de comunicación y la creación de campañas. Habíamos quedado el día de ayer cerrando con Saint-Jacques. Este día vamos a ver lo que es súper puesto, porque me llamó la atención de en dos mundos totalmente diferentes. Sin embargo, nos pueden ayudar a ver cómo las marcas están trabajando lo que es el marketing digital desde, pues, una estructura pensada, analizada y puesta en marcha. Ahora, nosotros, pues, estaríamos ya al filo cerrando con una creación de campaña digital, tener el esquema general, ¿verdad? De cómo vamos a proceder a realizar dicha campaña. Esto era la estructura de las campañas que mencionábamos ayer, acerca del color verde, el azul y el naranja. Los colores pueden cambiar, no es que así van a estar todo el tiempo. Un diseñador le va a poner a campaña otro color, a grupo de anuncios otro, y al anuncio como tal, otro color, ¿verdad? Bueno, no sé, Pedro, si logró el día de ayer estar bastante, creo, de la hora, estuvo conectado, ¿sí? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Ok. Porque no tengo la lista virtual ahorita, pero, porque el tiempo me lo agregan por ahí los amigos de Inglés Corporativo. A mí solo le puedo pasar la lista en base a la conexión del día de la clase. No sé si con la forma que vimos en Jack, pero porque puede ser que algunos, quizás como interactuaron, yo interactué directamente con ellos, les quedó un poco más claro, ¿verdad? O puede ser que en general, si alguien me dice, no, piensa que está confuso, o está raro, o no entendí nada, me gustaría que sinceramente me digan, ¿verdad? Si la forma en que traté de explicar la estructura de la campaña, todavía le faltaría reforzarla porque sí es importante que la campaña como tal nos quede bastante sustentado, ¿verdad? Lo que vamos a trabajar en la campaña de nuestros emprendimientos o futuros emprendimientos, aquellos que no lo tienen, ¿sí? Y los que están en el día a día ya con marcas, por eso quizás a veces nos empapamos con los que preguntan, porque ya están en emprendimiento, ya están viviendo lo que es el día a día. Pedro, cuénteme un poquito si ha quedado insatisfecho, o siente que hace falta recortar, o algo no cuadra. Cuénteme su experiencia en base a lo que hablamos el día a día con Jacks. Sí, la mayoría de las cosas sí las he entendido bastante bien, diría yo. Y basado en lo que ahorita estamos viendo en pantalla, lo que me quedó claro es que en la parte verde, pues, es la campaña de lo que se va a hacer. Los grupos de anuncios son a quienes van dirigidos, a los diferentes tipos de personas o grupos de personas a quienes se dirige la campaña. Además de eso, lo de abajo, pues, ya va enfocado más en el diseño, en la estructura de los posts o de los anuncios que se van a hacer. Ok. Ok. Creo que cada una, mientras más compleja sea la campaña, es como el árbol, ¿verdad? Mientras más alto sea, mientras más fuerte, vas a tener más raíces. De igual manera, la empresa, mientras más compleja sea, así va a ser la estructura de una campaña. Incluso puede hacer que el grupo de anuncios pueda tener horizontalmente hasta 10 cuadros azules y como 50 cuadros anaranjados. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo les dijera, yo siempre hago como un benchmarking por lo que doy en los técnicos, veo selectos, por ejemplo, que él está en retail y selectos tiene, imagínense, toda la campaña, imagínense, cereales, el grupo de anuncios, a quiénes va dirigido, si sería el cereal, el tético, más bien fitness, si sería cereal para niños que les gustan las chibolitas, para los que les gustan los aros, por no mencionar específicos, imagínense, para el community, o los community managers, esas empresas grandes, por eso menciono el árbol, eso va a ser exageradamente, imagínense el trabajo que tienen para una marca de retail, es decir, la cantidad de productos y cómo tienen que organizar cada campaña, van a ver más cuadros azules, o sea, no nos vemos quizás a perder en que exactamente van a ser dos cuadros más azules y abajo del azul, otros dos no, es decir, para poner en perspectiva, si vemos marcas como selectos, van a tener ese azul, si solo por una, por una gama de productos cereales, no digamos licores, no digamos productos de primera necesidad, o sea, entiendo yo de que es bien fuerte el trabajo que van a tener esas marcas, entonces, este ejemplo es para que nos ubiquemos en la campaña del tema principal, cómo segmentamos, por poner un ejemplo de los productos, y ya la parte de la creatividad va a ir en la parte naranja, entonces, estamos, chéverísimo, quisiera otro voluntario que me dijera, mire, yo he captado o tengo todavía alguna duda para el mercado que yo estoy, en el emprendimiento, o en el trabajo que está, alguien quisiera, porque quisiera ahorita aprovechar, como todavía nos queda la última, quisiera reforzar, si ha quedado vacíos, o dudas, o algo no conectó, que me dijeran, no sé, algún voluntario, o Larisa, perdón, perdón, Jorge, adelante. Buenas noches licenciado, sí, yo tengo una pregunta, referente a tratar de optimizar lo que es mi negocio, tuve lo que es pensado, crear lo que es, este, una tienda online, porque la mayoría de veces para optimizar eso, se me hace bastante difícil lo que es, este, responder a los clientes, qué precio, qué, porque de un solo piden precio, de una vez, porque las, porque solo en Marketplace hago para, por el momento, no, no hago campañas pagadas, pero también tengo pensado eso, pero tenía pensado lo que es, este, hacer como un embudo de ventas, direccionarlo para el cierre de ventas en el, en la tienda en línea, y, este, y en la tienda en línea, dar todas las características posibles para que la persona solo diga, ah, la voy a comprar, o sea, tipo reservar, así, porque no tengo la disponibilidad de, 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 de que paguen en línea, porque todavía no, pero no sé si, si está bien la, la estrategia, o quizás tengo que pensar en otra diferente, obviamente, porque el problema es de que no, los, o sea, como le digo, los, los clientes que, que me llegan a mí, son, o sea, no, no son míos, sino que yo me llevo una comisión al, al, al promocionar, entonces, este, no sé si estoy equivocado, no sé si debo pensar en otra diferente estrategia, o no, necesito sugerencia en ese caso. ¿Cuál es, cuál es su rubro? ¿Cuál es su, cuál es su, o en qué se desempeña? ¿Cuál sería el emprendimiento? Yo sé que, este, ahorita se venden lo que son electrodomésticos, muebles, de todo tipo, juegos de salas, sillones, etcétera, y, este, sí vendo, la verdad, pero por el momento se me hace bastante complicado, porque tengo el trabajo. ¿Cómo, cómo? O sea, ¿usted ya tiene una puente de empleo en algo, en una empresa? Sí, sí, este, tengo, este, mi, tengo mi trabajo en una empresa, lo malo que me, cuando yo adentro, me quitan el celular, y no, no puedo usarlo para, para que la persona sea más productiva, ¿verdad? Y, este, aparte, tengo lo que es, ese, ese negocio, lo que yo gano por comisión. La verdad, no, no está tan mal, ajá, no está tan mal, pero me cuesta lo que es, este, optimizar el tiempo. Por ejemplo, se me va el, el, necesito tiempo para responderles, pero cuando, por ejemplo, como a las dos de la tarde no tengo disponible celular, no, no puedo responderles, se me va ese cliente. Ok, entonces, ¿usted sería intermediario de la venta de electrodomésticos? Sí, así es. Ah, o sea, es revendedor, y ellos ponen el, el producto, y usted prácticamente solo le enlaza a los clientes, y usted, este, conecta la, la venta, digamos, a domicilio. Ok, ahí está un poco, un poco, como, como, está un poco complejo, ¿verdad? Porque, eh, cuando nosotros somos, eh, yo creo que sería como un vendedor freelance, le llamaría yo. Es decir, eh, es el concepto, ¿verdad? De que, aunque no está al 100% freelance, eh, tendría que usted balancear, pues, eh, y, y ser honesto, ¿verdad? En, en qué, en qué horarios usted puede, digamos, dedicarse a, al proceso de atención al cliente, y a prospectar clientes, a publicar, o todo lo que tenga que hacer, como usted dice, a través del marketplace. Tiene ventajas y desventajas, ¿verdad? Las desventajas que tiene es que no está al 100%, entonces se le está yendo tráfico, que usted no atiende en los horarios que están, eh, quizás la gente consultando, ahí, este, quizás tendría que apoyarse, eh, ya en, en, quizás, igual, compartida la, la ganancia, ¿verdad? Si usted, porque es contraproducente estar así, ¿por qué? Porque, eh, van a haber personas que no van a ser atendidas, entonces se cae en la, en la informalidad, y, este, no porque usted quiera ser informal, sino que porque ya tiene un compromiso adquirido profesionalmente, y a la vez, también pueda tener, eh, se lo digo, no, siempre digo, no se lo tome personal, pero son, el consultor es como el doctor, ¿verdad? Lo regaña, le dicen, no toma esto, no tome esto, etcétera, o no haga esto. Entonces, eh, hay que ver también la imagen que le estamos generando a la marca, o, si la gente no se da cuenta, porque soy como, como hacen, este, eh, algunas empresas que el e-commerce, pero que hacen, eh, unas campañas que, que son como, eh, en su sitio web, ¿verdad? Le venden de otras marcas, y, como que ellos directamente están importando, cuando, cuando son otros los que están importando. Entonces, ahí, sí tendría que buscar la manera de hacer alianza con alguien que pudiera apoyarle para que no pierdan, eh, las ventas y generen una mala, una mala imagen. Eso sí le, le pudiera sugerir a, a, a usted, Jorge, para que, eh, pues sí, o sea, este, es de equilibrar, pues, la agenda, y, y poner a alguien que le estaría ayudando en los, o al menos en los horarios, eh, yo le sugeriría, ¿verdad? No me, no me haga caso, o no me crea, pero le sugeriría que si buscara ahí mismo, ya sea en el lugar donde estaba, o con otro colega, que quiere generar ingresos adicionales, que se organice, pues, en los horarios, y que usted le enseñe el, el, el know-how de cómo lo está haciendo, porque por ahí lo vería yo, ¿verdad? Para que no se le caiga su, su emprendimiento, porque entendería yo que usted tiene una página personal, y está haciendo la reventa, entendería yo. ¿O no? ¿Hola? Porque yo lo vería. Sí, sí, así es, sí. Ajá, porque ahí no sé también cómo está la relación comercial. Le voy a poner un ejemplo. Me contaba un amigo, en un, en un evento que tuvimos de Insoforo, es, es, es capacitador, es, 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 facilitador. Él dice de que buscaba unos lentes y había un sitio, que imagino que, no sé si usted lo trabaja así, que no tenía distintivos comerciales de ninguna marca, pero estaban ofreciendo, ofreciendo lentes, eh, graduados. Y entonces, por Marketplace, eh, se encontraron, él le dijo que se vieran en Metro, eh, de Santa Ana, y entonces, eh, resulta de que fue porque generó confianza con, con la persona que estaba ofreciendo, un buen precio, era la, lo que buscaba, y entonces, eh, resulta de que cuando llegaron, le dijo, venga, vamos a ir a ver los lentes. Según él, como hacen muchos, eh, marqueteros, ¿verdad? De este lugar, llevan en un bolso, en un attaché, etcétera, y lo llevó a un centro comercial, no voy a mencionar el nombre, eh, eh, un local comercial ahí, en Metro Santa Ana, que era una tienda, eh, con marca ya conocida, pero era, eh, la persona que vendió las gafas, era una persona empleada directa del, del negocio. Entonces, yo quisiera comprender la figura que usted tiene, si está, digamos, eh, como ajeno a la empresa donde usted labora, y está haciendo esa, esa tarea de, de reventa, para como entender la estrategia que podemos manejar, porque si no, no le puedo dar una, como una solución. Este, sí, comprendo. Eh, vaya, es que tengo mi trabajo, pero eso es aparte, ¿verdad? Sí. Lo de, lo de este negocio vendría siendo también aparte, porque, este, antes trabajaba en un almacén así, entonces ellos dan la oportunidad de que uno, pues, gane a través de comisión. Entonces, en unos momentos lo, me va bien, la verdad, este logro cerrar varias ventas. Eh, el problema es la optimización, la gente pregunta mucho, y hay unos clientes que directo dicen, vaya, este, lo quiero tal, a tal hora, eh, hoy mismo o mañana. Bueno, entonces, el problema es de gestionar eso. Y, y sí, estaba pensando lo que dijo usted, de, de, de aliarme con alguien, eso sí tenía pensado. Y de manejar lo que son campañas, este, cementado al, al, es, al mercado que, 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 que busca, pues, los, los muebles y así, este, y dividir lo que son las ganancias. Eh, la otra persona, que solo que se encargue de, básicamente, cerrar la venta, y yo me encargo de lo que es, este, la publicidad, el marketing y todo, de que llegue directo la persona. Ok. Vaya, entonces, ahí lo que hay que hacer, ya directamente con el punto de marketing, la campaña, tendría que segmentarla de la siguiente manera. Eh, por ejemplo, si abarca solo electrodomésticos, o le abarcaría muebles, o solo son cosas pequeñas, cosas manejables. No, son de todo. Ahí es de todo, este, desde refrigeradoras, hasta, hasta un, un par de, de, de bocinas, televisores, sillones. Lo que más se vende son los juegos de sal. Ok. Entonces, aquí sería como las famosas gasolineras que se llaman bandera blanca. También existen casas comerciales que son bandera blanca. No sé si, si está como en esa sintonía. Es decir, bandera blanca es que no están con una de las, de las grandes marcas que ya cubren toda esa parte comercial, y son como bandera blanca porque ellos le ponen, es cierto que venden de lo mismo que venden las marcas ya conocidas, no menciono por la cuestión de que se sube YouTube, pero todos los almacenes que ya son los grandes, que son casi como los oligopolios, ¿verdad? No son monopolios, es oligopolios. Hay varios, son poquitos, pero hay varios. Entonces, entiendo yo que sería como una bandera blanca porque está Comercial Don Chepe, por poner un nombre, y Comercial Don Chepe le está dando a, a Solorzano, a Jorge, que él pueda hacer esa reventa porque le está haciendo un marketing digital. Creo que tiene un aporte, Henry, para los compañeros y compañeras. Buenas noches, Lick. No, hombre, este, una pregunta es, este, porque la mayoría podemos tener ese problema de que de repente no tenemos tiempo para contestar los mensajes y todo. Este, en algún momento yo probé lo que era la automatización de la respuesta, este, pero como me descontinué de los procesos, ahorita no sé qué tanto estén bloqueados, ¿verdad? Porque siempre han estado bloqueados, pero siempre hay maneras de, por así decir, burlar los algoritmos de Facebook o de WhatsApp. De alguna manera, automatizar la respuesta sería como que una opción, ¿verdad? para ahorrarse todo ese tiempo. Hay, o, o, hay, hay bastantes aplicaciones de que le dan eso. Incluso Facebook ofrece una que con solo usted a click le envía un mensaje de que si necesita usted algo que puede contactarse. También esa es otra opción que ya Facebook la tiene de una vez, pero ese creo que es una, uno o dos mensajes los que le envía. Esos bots a veces le pueden cerrar la conversación predeterminada, claro. Así que creo que era, era de recordarlo. Igual WhatsApp, ay, perdonen que tengo hijos perros por ahí, se oyen, no sé si se escuchan. Ese, WhatsApp creo que también lo permite, pero también, este, con aplicaciones parchadas. Este, es de buscarle ahí en Google la manera de automatizar, automatizar las respuestas, pero sí, Facebook ya la permite de una, de una sola vez. Incluso aunque solo fuera un mensaje le puede decir de qué hora, qué hora se va a contactar con él. Este, aunque no cierre la venta, pero de repente no pierde el interés al cliente. Ok. Sí, se puede, se puede automatizar, como dice Henry, para el caso del compañero Solórzano, para que le haga este proceso. Es decir, acá está, es como en economía. Ahora tenemos la barra, la que es la, la, la vertical. Vamos del perfil ideal, perfil bueno y el perfil ok. Ok, es decir, en este pedazo, casi como este triángulo que tenemos acá de leads no calificado, eh, sí se puede atreverse a automatizar. ¿Por qué? Porque la gente tiene que usted nada más. si, si va a hacer esa parte, que no puede, eh, poner a otra persona. Dígame, Jorge. Eh, Lee, también este, tenía pensado, este, lanzar un producto. Pero, pero eso ya viene siendo parte, los muebles, ¿verdad? Eh, ¿cómo puedo más o menos, este, tener como esa visualización, digamos, la confianza que, que puedo generar en un cliente? Eh, bueno, primero es proporcionar la calidad, digamos, si yo quiero lanzar, eh, unos productos a la venta, como, como el caso de, de RadioShark, que ellos, este, manejan, pues, su, su, su audífonos, cosas así, ¿verdad? La electrónica. Entonces, yo lo quisiera hacer, pero quisiera que, tener visualización, o sea, confianza del cliente, para poder hacerlo, como podría, más o menos, este, organizar mi campaña. Uh-huh. A eso quería llegar. Como acuérdese que en este proceso de la compra, eh, uno se idealiza. A veces quisiera que toda la gente que le va a llegar la publicidad, me comprara, y no es así. Por eso va en bajada, desde el perfil ideal, se va acercando al perfil bueno, hasta llegar al perfil OK. Yo quería cerrar con Jorge, porque vamos a pasar a la campaña de superpuesto. Yo quería explicarle lo siguiente. En el caso suyo, primero ponga la edad mínima de los clientes que ya le están comprando, y la edad máxima. Luego vemos, por cada rango de edades, casi siempre entre uno a cinco años, es decir, digamos, 18-20, 20-25, 25-30, etcétera. Usted la campaña, si quiere mantener, campaña a través de redes sociales, que defina, si es, por ejemplo, línea blanca, define una campaña de línea blanca, y quién va a ser el que va a comprar la refil, sería un segmento, pregunto yo, Jorge, serían las señoras o los caballeros, en la línea blanca, quién es el que decide. Sí, en ese caso, las mujeres, las señoras, más que todo. Ok, ok, ahora bien, fíjese bien, cualquiera va a decir, ah, todas las refil, error bien clásico, cuando hacemos campaña, digamos que nos vamos a refrigerador, un error bien clásico, sería que yo pongo, de todos los colores, y de todos los tamaños, en una sola campaña, como veíamos el caso, de San Jack, cómo puedo diseñar, una campaña exitosa, con línea blanca, veamos, usted que ya ha atendido a las personas, va a decir, ok, una pareja de recién casados, va a comprar una de dos cuerpos, o va a comprar una de, de una chiquita, si es posible, va a comprar, una refil, que sea la mitad de una normal, estamos de acuerdo, porque apenas empiezan, no tienen hijos, entonces, una campaña, para recién casados, por ejemplo, esto, solo estoy poniendo ejemplos, de cómo yo pudiera prospectar, esa campaña, de lo verde al azul, cómo la estructuro, ok, recién casados, entre qué edad, andaría un recién casado, no sé, aunque ahora se casan, recién tienen dueño, verdad, como salió un caso viral ahí, no lo voy a, no le voy a dar mucho, así, mucho tiempo, pero se dio, entonces, campaña de línea blanca, recién casados, qué tipo de refri, les gustaría, pueden haber algunas opciones, pero, definimos la campaña, de línea blanca, hacemos, ok, línea blanca, eh, una campaña, para recién casados, es un tipo de refri, un tipo de precio, ok, y dependiendo, también, del lugar, donde viva, imagina que alguien es, de la zona rural, eh, obviamente, pues, habría que ver, qué tipo de refri, se le adapta, a su lugar de origen, entonces, usted define campañas, línea blanca, recién casados, pero, de qué edades, y por qué zona, cuál le vaya a llamar la atención, no pensamos igual, es decir, qué quiero guardarte en la red, una pareja de recién casados, ahora, veamos una familia, numerosa, cuál le podemos hacer, entonces, toda, desde ahí se va estructurando, línea blanca, quiénes son, mi perfil de cliente, cómo ya puedo ir perfilando, el tipo de anuncios, qué voy a hacer, entonces, ahí va a ser un segmento, esa gente va a empezar a interactuar, haciendo el funnel, o el embudo, que siempre lo coloco yo, va a empezar a pasar de acá, hasta llegar acá, por cada campaña, o sea, aquí la campaña es, línea blanca, tengo yo lo que es, la línea blanca, refrigeradora, grupo de anuncios, aquí iríamos, la refri para recién casados, la refri doble cuerpo, la refri que es, frío seco, la refri que es, no sé, que es para comerciantes, porque hay gente que tiene pequeñas tiendas, y no tiene para comprar, o sea, etcétera, usted va a poner acá, usted, los clientes que ya tiene, ya los perfila, y como quiere seguir atrayendo, de ese tipo de clientes, usted así va a hacer, su grupo de anuncios, ¿ok? Campaña refrigeradora, grupo de anuncios, refri recién casados, de familias, que tal vez son recién casados, tienen dos años de casado, pero ya tienen un niño, qué tipo de tamaño se le adapta, y así, podemos clasificar, por un solo, producto, no me va a poner usted, línea blanca, y de una vez, vamos a tirar, en un solo anuncio, porque a veces así, pensamos nosotros, cuando vamos a hacer una campaña, ah, como va a ver el cliente, todas las refri, él va a decidir, cuál es la que, la que va a comprar, entonces, no, ¿verdad? Yo tengo que conectar, con la gente, como una temática, ¿verdad? Que tenemos con los amigos, con alguien voy a hablar, solo de fútbol, con alguien voy a hablar, de carro, con alguien voy a hablar, de moda, con alguien voy a hablar, etcétera, entonces, lo mismo pasa, con las campañas, que sean bien específicas, para evitar, porque una vez, no quiere hacer la tarea completa, decir, ya pongo todos los tipos, de refri que tengo, y que se me va a funcionar, para todos los clientes, si no veamos el caso, de San Jack, como lo veíamos, lo veíamos ayer, voy a ir, de una vez, mostrando, la campaña de Super Repuesto, para que nos vayamos, metiendo en esa, en esa línea, ¿verdad? Ok, permítame, se me pausó, ahorita la, se desapareció, ahorita la, permítame, se me desapareció, la pantalla, lo voy a activar, de nuevo, me confirma, por favor, ¿hoy sí está? Sí. Ok, entonces, vemos, por ejemplo, Super Repuestos, de igual manera, ellos tienen, ellos han lanzado, una campaña, que era solo, para propietarios, de talleres, de reparación, se llama, el Super Rally, y me gustó, porque ellos, hasta un, hasta un programa, tienen de, 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 TV por Facebook, en el cual, este, ellos están trabajando, específicamente, con, se llama, este, mire, es un live show, bien bonito, en el cual, no es, fíjense, me llamó la atención, porque ellos, están haciendo, una forma, muy entretenida, de llevar televisión, a lo que es, el Facebook, es totalmente, un Facebook live, y que es lo que han hecho ellos, pues han lanzado, una campaña, que se llama, el live show, donde vienen, estos presentadores, y, seleccionan, de, a nivel país, ellos se inscriben, y, una precalificación, y, y, todos los que son, como los managers, de los, de los talleres, se inscriben, y, que aparecen acá, verá, aquí fueron los, los nominados, para este 2022, que es lo que hacen, es un concurso, en el cual, las personas, que califican, de los talleres, XYZ, de El Salvador, ellos hacen, eh, rondas de preguntas, y ellos van acumulando puntos, eh, casi como un juego de video, en este caso, es un juego de preguntas, donde aquí dice, mire, Total Service, Taller Leiva, Taller López, fueron como que los, los gurús, verdad, de los talleres, que, que, que aplicaron, para ese concurso, y ellos, eh, van ganando, eh, el que van puntuando, entonces, ¿qué están haciendo ellos? Fíjense bien, están premiando, a lo que son, los dueños de talleres, que, que se rebuscan, ¿verdad?, por dar un buen servicio, y están haciendo tres cosas, lo primero, están teniendo rating, en las redes sociales, súper repuestos, ¿por qué? Porque, ha clasificado, a los, no sé si, no, no pude ver, si era solo a nivel de capital, o fue a nivel nacional, que se seleccionaron, eh, los participantes, sin embargo, ahí ellos van, eh, haciendo posicionamiento de marca, para que la gente vea, que, que, que saben de repuestos, que saben de, de, de instrumentos, de, de mecánica, automotriz, y está bastante interesante, porque a través de una experiencia, de un, como reality show, digamos, o más bien, no sería reality, sino que como un show, eh, en vivo, ¿verdad?, donde están haciendo preguntas, de repuestos, de herramientas, para ver que tanto saben, y que la gente los vea, como expertos en el tema, ¿ok? Y, me llamó la atención, porque es una manera, eh, de lanzar una campaña, para, eh, premiar, a lo que son, los buenos, eh, mecánicos, en lo que es el país, ¿verdad?, y adaptándolo un poco, a lo que estamos haciendo, con, con Jorge, usted debería definir, ¿verdad?, para, para cada producto, de los que le da la oportunidad, el, el negocio, ver los productos estrellas, si en línea blanca, usted ve, que le compran más jóvenes, pues, enfóquese a eso, ¿verdad?, si ve que en muebles, le compran más, el mueble más económico, eh, siga manejando campañas, en muebles, que tienen que ver con ese, con ese, con esos clientes, que ya usted tiene precalificado, si fuera, por ejemplo, en planchas, planchas, eh, valga la redundancia, de planchar, porque también están las planchas, para pupusa, eh, ya usted tendría que ir viendo, cuáles campañas tendría que lanzar, en cada mes, ok, eh, por ejemplo, no sé si ha tenido Jorge la experiencia, de vender planchas para, para personas que venden tortilla, o venden pupus, dentro de su, categoría de clientes, no, eso, eso casi no, no se venden, entonces, el producto estrella, son los muebles, el producto estrella, en este caso, son, si, los, los, los juegos de sala, eh, las cocinas, y los plasma, ok, ok, excelente, entonces, estamos en cocina, eh, refres también, entre bien, verdad, y juegos de sala, ok, vaya, entonces, tendría que ser una campaña, digamos que primero, vayamos de lo general, a lo específico, ponemos los productos en general, que son los más vendidos, ok, pa, 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 y empezamos a segmentar la parte azul, por cada uno de los que vamos a trabajar, ok, es decir, nos vamos con refres, lo verde, campaña de refrigeradoras, en lo azul, para, eh, incluso, hay solteros que se hacen independientes, y quisieran, pues, tener su propio refres, eh, quisieran tener su cocina, entonces, vamos a perfilar, por cada tipo de cliente, el grupo de anuncios, y luego los artes que vamos a diseñar, ya, eh, para poder lanzar la campaña, y de ahí se va a empezar a generar el embudo, es decir, eh, así, así, claro, y, y, y fijo, ¿verdad? Nosotros, por cada tipo de cliente, vamos a hacer un embudo, no va a ser que, en el embudo va a estar aquí, todos los de refri, todos los de cocina, eh, todos los de, los de muebles, van a estar, no, no, por cada campaña, y por cada grupo de anuncios, va a haber un funnel, ¿ok? No sé si quedamos claros en eso, o sea, porque a veces quisiéramos que todos se hicieran, de una vez, todos, revueltos ahí en el embudo, todos mis clientes, los de cocina, los de muebles, etcétera, sino que, la campaña, por grupos de anuncios, ahí voy a empezar a bajar el embudo, solteros, recién casados, el embudo, estoy haciendo la figura, entonces, ahí me va a empezar a, por cada cliente, me va a empezar a bajar, la cantidad de 100, 200, 300, hasta llegar a la venta, y quiere decir que hay un gran trabajo, no es fácil, lo que es el marketing digital, de hecho, les voy a mostrar una gráfica, que esta puede variar, de acuerdo al negocio, por ejemplo, vean, esta va a variar, obviamente, estos son datos, más o menos aproximados, como para, ponerle una tasa de conversión, del 10%, es decir, por mil contactos, que se van en el embudo, que están viendo los anuncios, paz, 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 se está compartiendo, están comentando, pasamos a los prospectos, es decir, ya, ok, mire, y, 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 cuánto le cabe, pero por cada grupo de anuncios, se va a hacer este embudo, queda claro, por cada grupo de anuncios, se va a hacer este embudo, no es que todo de una vez, y ese es el error, o sea, yo tengo que aprender a hacer mi, mi funnel, empezar a ver ahí, por cada, porque por cada anuncio, va a ser cliente, que nosotros vamos a ir filtrando, ok, porque, porque, cada quien se va a dejar llevar, por el anuncio, que es el naranja, el arte, si, si yo le pongo la, la, la refri, porque yo quiero jalar esos clientes, en mi embudo, entonces, se pone un margen, más o menos, de un 10%, a veces puede ser menos, ¿verdad? Dependiendo del tipo de producto, puede ir el 1%, 2, 3, 4, hasta el 10%, un promedio estimado, de conversión, de conversión, en el embudo, de marketing, porque no toda la gente, me va a comprar, y lo hemos visto, de X cantidad de gente, que pregunta, ingresos, los prospectos, van a bajar, ¿verdad? Digamos, de 1,000 a 100, y de 100 a 10, son números, un poquito aproximados, cada uno, lo va a ver, en las métricas, quizás me va a decir, para que viéramos, un poquito, los números de Jorge, para que él me dijera, mire, fíjese, que por ejemplo, en muebles, yo hice un post, y digamos, que 50 preguntaron, pero de esos 50, solo interactuaron, ¿qué? Digamos, ¿cuánto sería? Siguiendo más o menos, no sé si alguna vez, has visto esas métricas, con alguna campaña en específico, que haya realizado, para más o menos, validar, lo que es el promedio, de cómo se va filtrando, ahí en el embudo, como usted dice, que los muebles, son los que más, los que más se mueven, ¿verdad? ¿Ha hecho alguna medición? Sí, la vez pasada, hice una que, parece que fueron 100 personas, las que lo vieron, y de esas 100, personas que preguntaron, que vienen siendo como prospectos, fueron como la mitad, bueno, menos de la mitad, como 40, y ya clientes, fueron como 25, supongo. Ok, vaya, ahora bien, ¿por qué les decía yo? Porque alguien, puede hacer que me repute, o me diga, no, Lee, que está equivocado, el tema del embudo, es un poco complejo, no sé si ustedes, se han fijado en las tiendas, que, en los negocios, que les toca trasegar, hay embudos, porque, por ejemplo, yo no puedo tener, el mismo embudo, para, para aceite, ¿verdad? No lo puedo tener, el mismo embudo, si yo vendo, por ejemplo, jabón líquido, digamos, o un, ¿cómo se llama? El, limpidor de piso, sería el, el desinfectante, ¿verdad? No pudiera hacerlo, en el mismo embudo, ¿verdad? Estar, echando aceite, para cocina, en un embudo, para lo que es desinfectante, si yo vendiera, por ponerles el ejemplo, del tema del embudo, entonces, por cada campaña, por mi grupo de anuncios, yo voy a tener ahí, o sea, tengo que llevar, una evidencia, de, de ese embudo, por cada, por cada, por cada tipo, de, de, de aspecto, ¿verdad? Voy a tener un embudo, totalmente diferente, no sé si queda claro, porque, a veces creemos, que en un solo, van a llegar todos los clientes, de todos mis productos, y no es así, por ejemplo, yo, cuando estuve, estuve de, de jefe de ventas, de, de una cuestión, más que todo educativa, entonces, eh, ¿cómo hacíamos el funnel? Lo hacíamos en una bitácora, al principio, sí se puede decir, ¿verdad? Que uno lo puede ver como, eh, como desordenado, que le preguntan, de este curso, de este, de este, entonces, empiezo a poner, mi, mi, mi bitácora general, ahí sí, una bitácora, sí se puede manejar general, donde se le preguntaron, del curso tal, A, B, C, D, y de ahí, ya usted lo manda, es donde ya va a venir, mi embudo, personalizado, para cada tipo de cliente, si es curso de idioma, si es curso, les voy a decir lo que teníamos, porque, porque nosotros teníamos, electricidad, solo empresas de, de las que existen en, en el occidente, solo electricidad, certificación, ¿ok? Y de ahí empezaba, a bajar, o sea, las llamadas, uno no puede saber, qué cliente va, ese era mi, mi, mi canal de comunicación, ¿verdad? Las llamadas caían todos los días, y estábamos tres personas, entre todos, haciendo las atenciones, porque se tiraba la publicidad, en, en, en redes sociales, ¿verdad? certificación eléctrica, lo que es curso tal, curso X, bartender, por ejemplo, curso de cocina navideña, entonces, por cada uno, cuando empiezan a caer las llamadas, sí se puede tener, en una, en una bitácora general, porque uno, en el momento, tiene que, para validar ahí, hacer la base de datos, y después pasar, ya, al, al poner, empezar a decir, ok, aquí me llamaron, digamos, 200 personas, 50 para eléctrica, 20 para inglés, 10 para, para lo que era bartender, pa, 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 entonces, ahí empezamos a hacer el poner, ah, ok, aquí estaban los 50, Juan Pérez, Teresa, no sé qué, pa, 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 y vamos, llegando hasta abajo, ¿verdad? Quienes ya empezaron a prospectar, mire, pero, algunos eran financiados por el Insafor, otros eran pagados por los participantes, otros eran pagados por las empresas, etcétera, entonces, por cada, cada grupo de, 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 de clientes, se tiene que hacer ese, ese embudo hasta llegar al cierre de la venta, ya después uno mide, saca el porcentaje de cuánto fue, la cantidad que le, que le llegó a la parte más ancha de, de nuestro funnel, hasta llegar al cierre de la venta, estas son por campañas, que serían como de, campañas de, de, de lanzamiento, así en, en redes sociales, ¿verdad? y hay otras campañas que son marketing directo, ¿cuáles serían marketing directo? Cuando, eh, específicamente me dicen, ah, esta temática es para este tipo de empresa, ahí va a ser marketing directo, es decir, eh, ahí si no tengo que ser ningún tipo de publicidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque es privado, ya hay un segmento de mercado, en el cual yo le llamo, le mando WhatsApp, o correo electrónico, ¿ok? Entonces, ahí tenemos que nosotros aprender a diferenciar, eh, en el tipo de, de campañas que vamos a lanzar, hay campañas privadas, o campañas específicas, en las cuales yo tengo nombre y apellido, eh, de los clientes, y la cantidad que yo puedo, o que tengo que conseguir, de ese tipo de, 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 de clientes, ¿verdad? En los cuales ya son como específicos, por ejemplo, hay un curso exclusivo, que se ofrecía en ese momento, que ese sí es solo por, es prácticamente por demanda, eh, porque es, en el año, eh, las empresas están haciendo renovación de tarjetas de permisos para trabajar con las empresas, con las empresas que distribuyen la electricidad en el país. Entonces, no sé si con el ejemplo que nos ponía el compañero, Solórzano, era el tema de las muebles, línea blanca, eh, mencionaba él ahí, pues, este, se tiene que hacer, eh, ese orden, para lo que es la campaña que él necesita hacer, ¿ok? Es decir, acá, eh, digamos que, primero decidimos cuáles son los productos estrella, él dijo muebles, eh, refrigeradoras, eh, ¿cuál otro dijo, compañero? ¿Hola? Sí, juegos de salar. Vale. Las refris, cuatro dijo, juegos de sal, plasma, ah, ok, la TV, ajá, cocinas. Ah, ok, chévere, va, entonces, definamos compañero, ah, ok, voy a hacer la campaña de, de lo que es, lo que, son muebles, etcétera. Entonces digo, para juegos de sala, entraríamos verde, y empiezo a bajar el grupo azul, ok, ¿cuál sería? Si es para una familia de, de personas ya de 40, 50 años, y son muebles un poco más juveniles, entonces, ahí, en el azul es donde empiezo a variar, la temática, muebles, o juegos de sala, como dice él, y empiezo por edades, por gustos, hacer los, los azules, y ya después veo, cuáles puedo probar, de cada, de cada uno de los azules, qué tipo de, de fotografía, si le pongo gente, más o menos, si pongo solo, a la pareja, etcétera, ¿no? Y luego, hacemos la otra campaña, ok, vamos a ver las TV, las TV, ok, que compra un soltero, qué tipo de TV compra un soltero, qué tipo de TV compra una, lo mismo, el mismo proceso, aplicamos, pareja, recién casados, pareja ya un poco ya, eh, incluso también lo podemos perfilar, por, por, por ingreso, perdón, no es lo mismo, una persona que es comerciante, ok, alguien que es comerciante, que tiene mayores ingresos, a alguien que es empleado, que es asalariado, entonces también eso hay que tomarlo en cuenta, en la parte de grupos de anuncios azules, qué tipo, por poder adquisitivo, lo podemos también poner ahí, y luego, pues, tirar el mensaje ya con la creatividad, y así, pues, por cada uno, la refri, la cocina, juegos de sala, y el televisor, tiene bastante trabajo, ¿verdad? Entonces, por ahí creo que sí quedamos preocupados. Hola. Jorge. Sí, sí, claro. Ok. Va, y entonces, viendo el caso de su propuesto, se me viene a la mente el compañero Henry, que está en el mundo de los cargos, y yo diría, hago una campaña, para camionetas, digamos, caras, ¿verdad? Que tienen mucho cuidado, que le pueden tocar un botón, entonces va a ser una campaña, él, ok, VIP, ¿verdad? BMW, no sé, tal vez una, no sé qué otra camionetona, ¿verdad? Este, cara, ¿verdad? Si es cliente VIP, o le pone Sedan, ¿verdad? Una campaña solo para Sedan, es decir, el cargo, ¿verdad? Digamos, promoción, obviamente, ¿cómo lo voy a segmentar? Si dijera una promoción para, para lavado, ¿verdad? Tenemos tanto por ciento de, de promoción, ¿quiénes serían los clientes? No voy a hacer un solo tipo de, 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 de grupo de anuncios, pero campaña, promoción de lavado, ok, ¿para quién va dirigido? Versión económica, personas que tienen carros un poco más, eh, cariñosos, ¿verdad? Y que requieren un poquito más de cuidado, él tiene que segmentar por los tipos de clientes cada campaña, no hacer un solo, eh, anuncio, ¿verdad? Y, y su creatividad, sino que lo tiene que segmentar. Por ejemplo, dijera, ah, vamos a hacer solo pasteado, ok, una campaña solo pasteado. Grupo de anuncios, quienes pastean con esta, marca de, 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 de pasta, o de todas las cuestiones que tengan que usar, así la va a hacer, ¿verdad? Eh, dijera él, ¿qué vamos a hacer? Eh, lavado de asientos, por ejemplo, ah, ok, la campaña, lavado de asientos. ¿Quiénes son mis tipos de clientes? Ah, los que tienen un carmeneta cara, va a valer tanto, los que tienen un bochito, ¿verdad? Del año 80, 90, tal, y así pues va a ser la imagen que voy a hacer, no sé, si así quedamos todavía, eh, los que son de ferretería, Henry. Bueno, en mi caso, quizás no sería tanto así, porque mi cargo es estar casi en un, en un cantón, este, de aquí, de Sonzonate, no sé si alguna vez he ido ahí por, como para San Pedro, por ahí está en un caminito de eso. Este, no tengo ese tipo de clientes, pero tengo otra oportunidad, igual, como revendedor y toda la cosa. Este, tengo una oportunidad, una oportunidad de distribuir una marca que lleva diferentes, diferentes productos. Este, vaya, yo le quisiera hacer una pregunta. Si usted tratara de introducir una, una marca, ¿a qué, eh, a qué dirigiría su branding? En, digamos, ¿qué, qué factores utilizaría usted para dirigir su branding? Este, en una campaña de Okionona que usted, va a introducir un producto para vehículos, este, que es de cuidado de vehículos, no es de mantenimiento, sino que ya es como de pura estética. Uh-huh. Por ejemplo, este, yo he tomado como idea, ya ve que hay un montón de gente que, que le emociona, verdad, eso de, de racing y todo, pero, ¿cómo usted arraiga eso a, a la, a la marca que usted va a vender? ¿A qué, en qué basaría su branding? Para, como decir, a qué emoción la, la, la dirigiera más? Vaya, fíjese que usted, para orientar su campaña, o hiciera varias, o segmentar a varias, como para, 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 arraigar más la marca. Vaya, fíjese que en el caso, vaya, usted me menciona que estaba en una zona, este, zona como, como rural, o semi-rural. Sí, no, pero digamos que eso aparte, digamos, el cargo es, si está en una zona rural, vaya, pero, de, de pronto, yo tengo la, la posibilidad de, de distribuirlo a nivel nacional, este, pero yo quisiera, o sea, quiero, saber, como que, que sugeriría a usted, como para crear un impacto, así bien fuerte, o sea, como para, para decir, ah, bueno, sí, de verdad, es interesante, me lo llevo, o por lo menos llevarlo presente, ya como marca, este, yo, he tirado bastante, bastantes anuncios, que, que han combinado, por ejemplo, eso, que le digo, lo más básico, de, me he ido a lo más básico, como que la música, la, la, no, no es por ofender, verdad, sino que es como por decir, si lo que es un tópico, que está en la realidad, de, usted va a un cargo, así lo que le dicen, este, no hay mujeres, o todo eso, o sea, solo por verla, verdad, siempre se ha asociado, igual, como de canes, yo he dirigido, así mis anuncios, este, y se han tenido, bastantes vistas y todo, pero considero, que no es, eh, lo indicado, sino que debería, como por así decirlo, basarme en algo más, que a raíz, que, en algo más, que se encuentra ahí, como el sentido de pertenencia, algo así, este, y mi branding, algo, algo así, como el sentido de pertenencia, como para crear ese raíz, que en la marca, como que sea, sí, con esto me quedo, que cambien de la que tenía en X, a esto, ok, a qué dirigiría, su branding, como se diga, su contacto mental, o emocional, con el cliente, vaya, según la entiendo, como que tendría, los derechos, de poder, comercializar, una marca, de productos, para el cuido del vehículo, de revenderla, de revenderla, vaya, pero no lo está publicando, en la misma página, que tiene que ver con cargues, no, va, claro, lo primero sería, de que usted, como un intermediario, entonces sería, la figura que usted tendría, como distribuidor, ok, eso es lo primero, lo clave, primero que ubíquese, hay tres cosas, que son clave, en la fanpage, el nombre, verdad, entonces, este, como es intermediario, en este caso sería, distribuidora, Racing Junior, no sé, como le pusiera, luego, cuál es, el, en qué sector está, verdad, en este caso sería, cuidado del, del vehículo, y de ahí, describe un poquito, de que va su, su, su producto, que usted va a distribuir, pero, habría que ver, hasta donde tiene cobertura, por este momento, porque, ¿sabes usted, que le haría, que pueda hacerlo, a nivel nacional, yo siempre les dije, hay que empezar, donde puedo, donde puedo abarcar, hay lugares, que están, bien lejos, ya a nivel nacional, me podría referir, a los 14 departamentos, al menos las cabeceras, departamentales, ya ve que hoy, está bastante, pero, pero, digamos que su centro, su centro de acción, sería San Salvador, San Salvador, ajá, ahí, ahí es donde quiero, vaya, yo le sugeriría, que ahorita, haga una campaña, sí, mire, si está en San Salvador, digamos que estuviera, en mexicanos, perdón, mexicanos, díganme otros, San Marcos, de Hilo Pango, Soyapango, todo, vaya, entonces, hagamos una cosa, este, primero, tendría que hacer, una campaña, de expectativa, ¿por qué? porque yo quiero ver, de dónde me está, escuchando la audiencia, que usted está en San Salvador, haga una campaña, de expectativa, y segmentela, como le dije, el producto, cuál sería, el producto estrella, de esa gama, de productos, y segmenten, la campaña, productos, de cuidado para el vehículo, cuáles serían, los grupos de anuncio, el que es, para un tipo de vehículo, que es camioneta, el que, hay quienes le gusta, cuidar su, gente que trabaja, encarga, los que, a veces, les gustan darlos bien pulidos, entonces, va a segmentar, para los que son picacheros, para los que son, chivatada, verdad, que son racing, entonces, cada grupo de anuncios, y vea, esa campaña de expectativa, póngalo, póngalo, y para ver, cuál le responde más, porque como no sabemos, de dónde le van a, a llamar, o de dónde le van a interactuar, entonces, haga, pruebe con, con los perfiles de clientes, que a usted le gustaría trabajar, si usted tiene productos, dentro de la gama que le dan, para productos, para camionetas, que son, pues, exclusivos, o aunque no fueran exclusivas, pero que son camionetas, segmentenlo, ok, para camionetas, para, porque usted va a decir, pues, el producto es para cualquier carro, pero, no todos los clientes, van a utilizar la misma cantidad de productos, imagínese, un carrito pequeñito, a una camionetona, o sea, entonces, perfile, el combo, que utilizaría de ese producto, para cada tipo de cliente, el que sería camionetón, el que tiene un picachón, una troca grande, el que tiene un sedán, ¿verdad? Y de ahí, pues, de ahí va a empezar a, a hacer la interacción, y va a ver, de dónde le están, y dónde están interactuando, y cuál perfil es el que más le va a usted conectar, puede probar hasta 10, ¿me explico? Por ejemplo, el perfil profesional, ¿verdad? Tipo ejecutivo, el que es trabajador, el que es 4x4, el que anda trabajando, haga varias campañas, y va a ver cuál interactúa más, entonces, ahí usted va a ver, con quién conecta, con quién conecta más, en el rango de alcance que usted tiene ahorita, y defina, hasta dónde usted va a poder cubrir, en el Gran San Salvador, ¿estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo, me quedo con eso, lo de campaña de expectativa, creo que eso era lo que, sí, porque no, sí, materializar el concepto, ajá, póngale ahí, camionetas, picas, ya sea picas de usos de transporte, o picas de personas que son trabajadores, y que tienen que utilizar vehículos, para cargar tierra, etcétera, perfílelo, y probemos, porque todo es prueba y error, yo les dije, no existe campaña mágica, todo es prueba y error, el tiempo se me agotó, espero que pues, en esta parte, hayamos todavía ubicado un poco más, ¿verdad? cómo es el funnel, cómo son las campañas, cómo las estructuramos, y mañana vamos a hacer una prueba piloto, de cómo ya le pusieran, le ponemos el nombre y apellido, cada uno de acuerdo al emprendimiento, oiga, marketing no es el arte de vender, lo que uno produce, sino saber, qué producir, en este caso, como no somos productores, qué es lo que la gente está buscando, que le va a arreglar un problema, le va a minimizar el dolor, o le va a ayudar en algo, ¿ok? así que, bendiciones, cuídense, y nos vemos el día de mañana, si Dios quiere, ¿ok? Gracias licenciado, ok, bendiciones, buenas noches, saludos, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, ¡Gracias!